Las autoridades de la ciudad de Horlipka, en el este de Ucrania, controlada por Rusia, instalaron dispositivos de interferencia en algunos de los autobuses locales para protegerlos de los ataques con aviones no tripulados. Al menos un micro que circulaba por la ciudad, ubicada cerca de la ciudad de Donetsk, bajo control ruso, fue atacado por un avión no tripulado ucraniano este mes, según dicen las autoridades instaladas por Rusia, y tres personas resultaron heridas en el incidente. Los bloqueadores funcionan interrumpiendo las comunicaciones de un dron con su operador, haciéndolo menos peligroso, aunque los drones estrellados también han causado daños en varios incidentes en la guerra entre Rusia y Ucrania. Horlipka está situada cerca de las líneas del frente y las autoridades locales informan periódicamente de bombardeos y ataques con drones. Donetsk está bajo control ruso desde el año 2014, pero las tropas ucranianas continúan manteniendo posiciones en sus afueras y la ciudad es regularmente objeto de fuego de artillería. Donetsk es una de las cuatro regiones del este y sur de Ucrania que Rusia ocupa parcialmente y reclama como propia en 2022 en una medida condenada como ilegal por la mayoría de los países en la Asamblea General de Naciones Unidas. El Kremlin afirmó que el liderazgo de Ucrania estaba claramente nervioso por los avances rusos en la línea del frente Sikiev estaba pidiendo a Estados Unidos que le suministre misiles de largo alcance. El New York Times informó que el presidente Volodymyr Zelensky había pedido a Estados Unidos unos misiles que tienen un alcance de 2.000 kilómetros, mucho mayor que cualquier misil que Ucrania tenga actualmente en su arsenal. Zelensky insinuó firmemente en un video publicado que Kiev había hecho tal solicitud. Rusia hizo su bandera en un pueblo en la región de Kharkov. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el video de la bandera rusa en una torre de televisión en un pueblo ucraniano en la región de Kharkov. La ubicación fue confirmada por esta torre, también por el trazado de las rutas y el terreno que coincide con imágenes satelitales de la zona. El miércoles el Ministerio de Defensa ruso dijo que había capturado este pueblo que está situado cerca de la ciudad de Kupiansk, un centro ferroviario que se encuentra a orillas del río Oskil. Su gobernador había ordenado previamente la evacuación. El ejército ucraniano no reconoció que este pueblo hubiera caído en manos rusas, pero las autoridades afirmaron que los combates eran intensos en la zona y que la ciudad de Kupiansk había sido bombardeada por los rusos. Estados Unidos advierte que el despliegue de tropas norcoreanas extenderá la guerra. El despliegue de Corea del Norte en Rusia para ayudar en su guerra contra Ucrania tiene el potencial de prolongar el conflicto que ya dura dos años y medio y atraer actores adicionales. Esto lo dijo el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Unos 10.000 soldados norcoreanos ya estaban desplegados en el este de Rusia vestiendo uniformes rusos y portando equipo ruso. En lo que también agregó Austin que cada vez más parecía un despliegue para apoyar a las operaciones de combate de Rusia en la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania. Las fuerzas ucranianas realizaron una gran incursión en Kursk en agosto y controlan allí cientos de kilómetros cuadrados de territorio. Tras conversar con su homólogo surcoreano en el Pentágono, Austin carificó el despliegue como una escalada peligrosa y desestabilizadora. Tiene el potencial de prolongar o ampliar el conflicto, esto también dijo Austin a los periodistas, de pie también, ¿no? Junto a Kim. Podría alertar a otros a tomar medidas diferentes y diferentes tipos de medidas. Hay que variar las cosas que podrían suceder. Si Corea del Norte ayuda a la guerra en Rusia, las tropas norcoreanas pueden esperar ser atacadas por tropas ucranianas que utilizan armas proporcionadas por Estados Unidos y sus aliados y es probable que algunas mueran en el campo de batalla. Esto es lo que decía Austin. Bueno, hablando junto también con Austin, se advirtió que Corea del Norte cambió el despliegue, que probablemente buscaría tecnología rusa para armas nucleares, tácticas, submarinos con misiles balísticos y misiles balísticos intercontinentales. No, 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 no.